Subtitulado por Jnkoopá Ese tapa, ese... Ay, chaval. ¿Dónde está el precio de la mercancía? Dice que a coleco. A coleco. Uy, ya viene a joder. ¿Cómo dijiste? No, ese ya viene a veces. Viene a veces. Dice, no, los precios también. A ver, tu permiso de sanidad. Ese está bien, te lo saludo. Sí, hasta el gracioso, ¿eh? ¿Eh? Hasta el gracioso. Oye, pero si la cosa está mala y encima viene joder. Oye, si todo tiene precio, todo otro. A ver, las latas tienen que tener precio. Sí, así tienen precio. Yo tengo diferentes latas. Mira, este es de Alola. Pase a Aló. Ese pase a Aló. Aló flito, ese. Mira, chino asqueroso. Está buscando que te cierre esta vaina aquí. ¿Sí? Y que te trabe una cuarentena por antivirus. Sí, pero no te pongas así, oye. No te pongas así. Yo, yo ese, no sé, este, chuzo, ese calo. No sé, ese, tú no, ese, manzanita ese, para que, para que como así. Oye, mira. O plátano, pero tú tienes cala de comer plátano, ¿verdad? No, no te enoes, no te enoes, sigo así, lo hiciste, oye. Sí. Yo, no, a mí, tú no me vas a venir a mí a sobornar aquí. Porque yo soy una persona íntegra. Un, un, un funcionario que no se va a dejar sobornar así. Nada más. Estrata el rete, pues. Estrata el rete. Apunta el número de la cuenta para que me deposites algo. Se puede ir directo a la tole, ¿eh? Cuenta. Sí. Chuzo. Que hace calor, ¿eh? Y esos billetitos me ayudan a refrescarme. Sí. Este, dame, pues, dame, sí, dame cuenta ese. Dale, apunta. Voy a apuntar en mi tablet. Ese. Oh, ese qué huevo el de ustedes, ese, pues. El chino tiene que estar en náhuacos todavía, pues. Apunta. Cero cuatro seis ocho cero uno ochenta treinta y cinco cuarenta y seis guión cero. Y ese es la cantidad de plata que tú tienes ahí, ese. ¡No! ¡Ah! ¡Oh! Es el número. Yo creo. Para la calor. ¿Cuánto me vas a depositar? ¿Qué banco ese? El banco ese. ¿Se confisa? ¿Se confisa? Ah. ¿Cuánto me vas a depositar? Ese se deposita, ese banco se deposita. Se deposita. ¿Cuánto me vas a depositar? Este, no sé, este, cincuenta pales, sí. No, qué va. Oye, cincuenta pales, sí, está bien, güey. No, 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 no. Algo así que me, que, 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 que me, 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 me aleje por un tiempo. A ver, otra suma, otra suma. Ey. ¿Cuánto me vas a depositar? Cien palitos. ¿A qué vas? Cien palitos regreso mañana de una vez. O sea, quinientos, pues, para no verte nunca, desgraciado. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Chusso, ustedes quieren, eh, en vez de jugular uno viene, joder, oye, mire que entienden que no entra nadie. Y todo, pli, fleco, existe, y todo. Salatas son recién cogidas, y salatas. No te preocupes, yo, yo, yo voy y vengo, yo, yo voy y vengo, ¿sí? Sí, dale, pues. Ya, yo voy y vengo. Ojalá no venga nunca, desgraciado. Es que si jolen, siempre... Buenas. ¿Eso qué significa, oye? Migración. Tú eres el señor, tú eres el señor, te saco tu caca. Y yo creo ese, que la saco cualquiera, oye. Oye, migración. ¿Pero ahorita tú lo culo leco? Ay, que yo tengo que tener dos chambas. La cosa está dura. Y por eso, y que esta cosa está dura, aquí viene ablandada. Tú tienes guau ese también. ¿Qué estás hablando tú? Bueno, pues. Cédula. Cédula. ¿Cómo? Chulete sin célula. Yo hice la verdad que cargo escaneado mi célula. Pa' ver. Ahí está. Ajá. Te saco tu caca, Domínguez. Sí. Sí. Tú. Oye, no sé por qué aquí en Panamá, desde el 2007, por ahí, para acá, todos los chinos son apellidos Domínguez. Por gusto. Para ver qué más dice. ¿Cómo andas de papeles? Oh, muy bien. Ese tengo papel bon, cebolla, ese papel higiénico, ese volador, ese fumido. Háte gracioso. Háte gracioso conmigo. Háte gracioso conmigo. A ver, ¿qué más dice ahí? ¿Dónde naciste? Macalaca. Casi naco en Monagrillo. Ya en Monagrillo no cabe más ni un chino ya. Sí, por eso no me dieron chance, entonces me dieron chance en Macalaca. Macalaca. Sí. A ver, a ver, a ver. ¿Ustedes saben el himno nacional? A ver, cántalo, pues. A ver, sí, como que, oye, tampoco así. ¿Quiere que yo soy oqueta de la luz o qué es? ¿Va a cantar o no va a cantar? No va a cantar. El himno es facilito. ¿Quién es tu papá? Oh, ese sí está duro. ¿Sí? Porque sí, mi mamá me dijo que yo era, dice, bebé de ploveta. ¿Cómo que bebé de ploveta? ¿Cómo así? Sí, porque yo le pregunté, mamá, dice, ¿quién es mi papá? Dice, tú eres ploveta. Dice, ¿cómo así ploveta? Dice, plovetanto que no sé quién es. Yo me imagino que se fue pa' carnaval. Sí. ¿Tú estás sospechoso, chino? Sí, ¿cómo sospechoso, oye? ¿Tú estás sospechoso, chino? No, sí, oye. ¿Sabes qué? Yo... No te vas a huevo, oye, sí, que ya te voy a depositar 500 palos, oye, sí. ¿A dónde vas a depositar? No va a salir que él es otro. ¡Claro! Apunta el número de la cuenta. ¡Ey, no seas cagolón, oye! Apunta el número de la cuenta. Tú no necesitas decir algo, oye, sí, no sé. Yo tenía que ser súper. Pero me da reumatismo cargar tantas cosas desde el súper. Prefiero llevarla de aquí. Oh, y la leche. ¿Y quién necesitaba? Aceite, arroz, sardina, papa, banano, naranja, piña, pan. Todas las tiendas. Lecha, cartucho. ¿Qué más? Lecha pan. La gana estaba lecha, te debo cartucho. Vete. Oye, ese sí me va a hacer un favor, porque tiene dos semanas aquí. Oye, pero... Bueno, acá algo te voy a ayudar, chino. Sí, gracias. Ah, papel línico, eh. Bueno pa... Y tú tienes que... ¿De qué? ¿Claras de qué tengo? De contribuyentes. Cuidado, y cuidado que regreso mañana. No, ya pa' ti. Oye, pero, ese sí hubiera llevado todo en tiendas de graciaos. Está en la cita, el chavo, y ese sí. ¡Ese sí! ¡Ese sí, muy sí, sí, sí! ¡Ese sí, lo julio! ¡Lo julio! ¡Ese sí, lo julio!